Hola a todos como estan? Doña Carla de FreeSkiel Online y El FreeSkiel Online Hola a todos yo soy John Ayrod de FreeSkiel Online Hola amigos, soy Michael de FreeSkiel Online Y ahora estaremos con un nuevo integrante Gorditos y de rellenitos de Alberto Amigo quemando El Mestre de Pastilla El Mestre de Tierra Y... ¿Cómo? Estos Buenas compañeros En el grupo de micrófono estaremos representando diferentes maneras de fútbol de la Unión Europea y para eso nos daremos un poco de crédito. Bien. Música ¿Qué le pareció a ese horto? Música